Hasta ahora hemos llegado al final de uno de los bordes largos del señalador. Contamos dos hebras de separación más cuatro para el festón. Al girar la base del punto quedará entonces a dos hebras de mi bordado. Para hacer el giro en la esquina tenemos que introducir la aguja de arriba hacia abajo en la base del último punto que hemos realizado. No se olviden de dejar el hilo hacia arriba. Volvemos a salir hacia arriba contando dos hebras verticales a la derecha superior del punto anterior. Ajustamos un poco el hilo y volvemos a introducir la aguja de arriba hacia abajo en el mismo lugar de la base anterior. Volvemos a contar dos hebras verticales superiores y salimos a la derecha de la puntada anterior. Y ajustamos nuestro hilo. Para continuar giramos el bastidor. Y una vez más vamos a introducir la aguja en el mismo lugar que en el punto anterior. En la misma base. Con el hilo hacia arriba volvemos a salir contando dos hebras verticales del punto anterior. Y de esta manera comenzamos a hacer el giro. Ajustamos un poco, le vamos dando forma a la punta. Introducimos una vez más nuestra aguja en la misma base de la puntada anterior. Vamos a salir hacia arriba contando dos hebras verticales a la derecha de nuestra última puntada. De esta manera van a ver que queda la esquina formada. Seguimos bordando como lo hicimos hasta ahora. Dejando una hebra vertical entre cada una de las puntadas. Hasta que llegamos de nuevo a una esquina de nuestro señalador. Ajustamos un poco. Y una vez más tenemos que hacer como en la vez anterior. Contamos dos hebras más cuatro y pinchamos en la misma base del punto anterior. Y salimos dos hebras a la derecha de nuestra puntada en la parte superior. Ajustamos un poco. Volvemos a pinchar en la misma base. Con nuestro hilo hacia arriba. Y salimos dos hebras a la derecha en la parte superior del punto anterior. Y salimos dos hebras a la derecha de la puntada anterior. Como habrán podido ver, para hacer este giro vamos a tener cinco puntos realizados con la misma base. Y salimos dos hebras a la derecha en la parte superior del punto anterior. Y salimos dos hebras a la derecha de la puntada anterior. Y salimos dos hebras a la derecha de la puntada anterior. Probando el giro. Y salimos dos hebras a la derecha de la puntada anterior. El otro lado largo del señalador. Se pueden ayudar con la aguja si necesitan darle forma a la esquina. ven para continuar dejamos solamente una hebra vertical voy a hacer el anclaje por debajo de la última puntada en la parte superior voy a hacer el anclaje por debajo de la parte superior